La Criada Fretrona Son franc, ¿está usted loca? Cuento con usted para que todo esté impecable. ¡Tía! ¡Abre! ¡Dolores! ¡Carmen! ¡Teresa! ¿Tu padre es una hada de locar? ¿Habéis comprado a una española? ¡Exacto! Yo os agradecería que la tratarais bien. A mí me gusta el jamón. No. Vení, monsieur. Voy a enseñarle una cosa. Ya le aviso que no es muy agradable. ¡Qué asco! Diga conmigo. ¡Un juego! ¿El juego? ¡El jardín! ¿El jardín? Viven en habitaciones minúsculas. ¿Y dónde está el lavabo? ¿El lavabo? Sin calefacción ni agua corriente. El jueves. El jamón. El jamón. Tú ya no te preocupas por lo que le ocurre a nadie. De repente te fascinan un puñado de sirvientas españolas. ¡Bonjour, monsieur Joubert! Ah, bonjour. Para Jean-Louis, yo soy una provinciana. Y a él le gustan las mujeres que brillan, las parisinas, las delicantes. Estaba equivocada. Usted no es como los demás, señores. ¿Le estoy diciendo que se nada ve con las españolas de la sexta planta? ¡No digas más tonterías! ¿Es que no me doy cuenta de que está pasando algo? ¡Bonjour, señoras! ¿Cómo que en la sexta planta? ¿Con las criadas españolas? Los señores deben quedarse en casa de los señores. Es la primera vez que tengo una habitación para mí solo. Si supiera lo libre que me siento.